Quiero agradecer esta palabra de México, simplemente como comunidad, pero entiendo que es un compromiso de todos lo que hemos hecho desde el principio en que fuimos encogidos como Presidentes del Comité Organizador. Y agradezco al pleno del Comité la asesoría que hemos tenido y los consejos sanos para cualquier toma de sesión que estamos en el Comité. Gracias a todos ustedes, que son los expertos, que tienen experiencia en esta materia, hemos iniciado un buen piano. Quiero agradecer la presencia de nuestros invitados oficiales de esta tarde, a la prensa, agradecerles ese alto trabajo que han hecho y que se van a hacer para que cada vincuente de la República Dominicana se sienta que vamos a montar el mejor evento deportivo de voleibol que se ha hecho en la República Dominicana. Porque el país tiene sed y hambre de ver sus reinas jugando en su casa. Y nosotros les vamos a preparar el mejor escenario para que eso sea posible. Así que, muchas gracias, señores de la prensa, agradecerles a la reina del caribe. Que nos acompañe en esta reina de prensa, porque ustedes son las anfitrionas. Ustedes son las que tienen que darle al público el mejor espectáculo. Y sé que están preparados para eso, porque acaban de venir de realizar una gestión maravillosa y que nos hayan dado de orgullo a cada dominicano, a cada dominicano, aquí en la República y en la extranjera. Hemos recibido palabras de novio para ustedes de todas partes del mundo. Este evento, como dice Alexi, desde el principio lo tomamos en serio. Empezamos a tocar puertas de gente importante, de gente laboriosa, que siempre coopera con eventos nacionales y para la sociedad. Y queremos agradecer a todos esos empresarios que nos han abierto sus fuerzas. A ellos, y por ello, hasta hoy tenemos muy avanzado en montar el externo. Agradecer a los empresarios, como el señor Juan Ramón, hoy día. Víctor Méndez Capillán de Vimenca, empresa grande, como el de Mara. En Losa, ministerios como la República, el mismo, Ministerio de la Udentur, y otros ministerios, a la presidencia de la República, que la persona del presidente se sienta orgullosa del papel que ustedes hicieron y que ha celebrado en el barco de nosotros esa gloria, ese trofeo que tenemos aquí. Empresas como Mercasil y otras tantas empresas que están aquí presentes y que van a estar presentes en todo el evento, con su marca París, diciendo, yo apoyo a las reinas del Caribe, y por eso estamos aquí. Empresarios, muchas gracias. Van a darle a la sociedad dominicana, como dije al principio, el mejor evento de Bolivar que hayamos podido dar en nuestra casa. Ya el comité organizador tiene organizado y casi listo todo lo que tiene que ver con el recibimiento de los atletas y la delegación. Tenemos los vehículos, gracias a entidades, como son, desde el Comité Olímpico, las federaciones que han puesto a disposición su vehículo. Gracias, señor Lucid, y a esas federaciones que están apoyando, a la OUSA, con autobuses muy cómodos y en muy buenas condiciones para recibir a nuestros visitantes, al Grupo Piedadá también, que nos está suministrando todos los vehículos que sean necesarios y que hagan falta para el desarrollo de este vehículo, porque vamos a tener dos escenarios, el pabellón de Oligor, de Oligaraya y el Club San Carlos. Imagínense entonces la dificultad que a veces nos produce a nosotros estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero gracias a esos empresarios y amigos del deporte dominicano, la parte del transporte está ya, está garantizada. El señor Cristóbal Marte y la federación que representa también nos ha garantizado ya lo que es la parte de alocamiento, otra parte importante que tenemos cubierta. Lo que tiene que ver con las infraestructuras, estamos trabajando a todo vapor, por el personal y el apoyo que nos está dando el Ministerio de Deporte y la persona de la ayuda de Luis Fernández de Mirabal y todos los hombres que componen ese ministerio y que tienen que ver con las preparaciones y las adecuaciones que esas infraestructuras necesitan. En lo que tiene que ver entonces con todo el montaje del evento, estamos caminando un paso adelante para que el día dos, el día dos, con la ayuda de Dios y de todos ustedes, sobre todo de esos grandes empresarios, nosotros podamos dar el pitazo de inicio y que el juego dominicano que se va a volcar a verlo personalmente pueda también ver en las pantallas de televisión. Gracias a la colaboración de Juan Ramón Gómez Díaz y el grupo Telemicro van a ser televisados todos los juegos, todos los días por el canal de la televisión. Las Reinas del Caribe es un de orden que se va a ver todos los días a las 7 de la noche por ese canal y otro juego de interés que ya fue programado para que el país disfrute de este evento norseja de primer orden en la República Dominicana. Señores, ha sido un trabajo como les dije al principio el conjunto de estos hombres y mujeres que están aquí. de todos los empresarios amigos de la República Dominicana solidarios con el deporte dominicano que con su aporte están haciendo posible el éxito de este evento. la seguridad la seguridad el confort con que se van a sentir tanto los jugadores nuestra visita y el fanático es responsabilidad de todos nosotros y se lo estamos garantizando. queremos queremos que el fanático que asista al pabellón de Bolivar a ver un juego se vaya satisfecho que se vaya seguro y ahí va a estar la fuerza armada ahí va a estar la fuerza él ahí va a estar el éxito ahí va a estar la armada porque ellos también están haciendo un gran aporte por el deporte dominicano y por la República Dominicana. Así que agradezco al señor ministro de la Fuerza Armada también todo su apoyo a través de esas tres instituciones como son Ejército Armada y Fuerza Aérea de la República Dominicana. Lo que le garantiza a ustedes el hecho de que todo el que venga a ver a las reglas de este nivel va a venir y va a salir seguro de este pabellón de Bolivar y del Club San Carlos. Es una responsabilidad que tenemos los que estamos aquí sentados y en mi persona como Comandante General de la Fuerza Aérea. Así que bienvenidos que Dios los bendiga y esperemos que sea como le estamos pidiendo a Dios el mejor evento deportivo que se haya visto en la República Dominicana que nos sintamos y cada juego más orgulloso y más dominicano que nunca y que esta sociedad dominicana como se lo merece se sienta satisfecha de ese nivel de competencia que ustedes la venia del Caribe tiene y que han exhibido por toda parte del mundo. Nos sentimos muy orgullosos de ustedes y nos vamos a sentir aún más cuando finalice este evento Dorseca 2016. Muchas gracias que se los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!